Miley estuvo el día de ayer en la nación y le cantó la aposta a los revoltosos K como Luis de Lía que la semana pasada prácticamente lo amenazó físicamente. Lo amenazó y está bajo libertad condicional el tipo, un loco. Antes lo va a juzgar el colesterol que la justicia, así andamos. Encima era un domador de comisaría, digamos, o sea, usurpó la comisaría en sí que cosa mega rara hice y lo metieron en cana. Y después fue con tobillín, tobillera electrónica. Mirá como le responde el peluca. Los liberales no somos manadas. Mirá que no estamos de acuerdo en todas las cosas. Está bien. Después te quiero preguntar sobre el tema de hiperinflación. Algunos dicen que ya entramos en una fase de hiperinflación. Pero antes de esto, hablando de gente que no opina como vos, hay alguien que te desafió y que tiene peso, no serás santo de mi devoción tampoco, pero tiene peso dentro del kinerismo. Mirá, escuchá. Decambiemos de mi ley que tiene atrás al grupo buitre Black Rock. Ese habla de casta, la reputa madre que lo pagó. Ese habla de casta. A vos te paga el grupo buitre Black Rock. ¿Eh? Un usurero de la Argentina para el que laburás vos. Porro. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. Pedazo de... A un marginal como diría. Dale, no tengo tiempo para perder tiempo en estas estupideces. No, no. Como te amenazó personalmente, yo pensé que... Pobre hombre. Digo, es un marginal. Es un delirante. Mirá que el kinerismo está lleno de marginales. Desde ahí tiene mucho peso dentro del gobierno. Está bien, pero... Yo te juro, Luis, que lo escucho y me causa gracia. Cuando me dice que soy empleador de Black Rock. Te puedo asegurar. A ver, vos conocés mi track record de críticas. Justamente no me podés empalentar. Justamente con Black Rock seguro que no. Javier también le había respondido por Twitter. Luisito, si vamos contra el Estado, que hace décadas alberga delincuente como vos, haces bien en estar nervioso. Se te acaba el tongo. ¡Viva la libertad, carajú! Mi ley también le respondió al chino Navarro, dirigente piquetero, que dijo que quería que Javier saque una gran cantidad de votos porque les convenía a los K, ya que supuestamente les sacaría votos a Cambiemos. Mirá. Pero bueno, nada. ¿Y qué opinás de lo que dijo el chino Navarro? Lo que va a decir, porque también aludió a vos. Poneme la nota, por favor. No, no se entiende. No, esta no es, eh. No, no, no. Es una nota que, palabra más, palabra menos, dijo ojalá que mi ley saque muchos votos. No entiendo por qué lo digo. Ahí está. Estamos rogando que mi ley saque muchos votos. Chino Navarro y una particular autocrítica. El funcionario de la Jefatura de Gabinete explicó que el Frente de Todos perdió volumen político, papá, papá, papá. Y estamos rogando que mi ley saque muchos votos. Entonces, hay una negación. Entonces, es más fácil discutir quién va a caer en la lista de diputados, quién mide para ser gobernador, cuando si fueran solamente los fuerzas en la provincia de Buenos Aires, perdemos la elección. Y estamos rogando que mi ley saque muchos votos. Eso habla de que hemos perdido el norte político. Y no nos parece que no lo queremos ver. Y que queremos hablar de lo que... Cualquier cosa, menos de las cosas importantes. Tiene que hablar de lo que le pasa a la misión a la Argentina. Que tenga cuidado porque quizás lo dejo tercero. Y entro yo en el balotage. Sabes qué lindo sería. ¿Estamos entrando a la hiperinflación? Argentina tiene todos los condimentos para tener una hiperinflación. ¿La tiene hoy? Sí. ¿Es una hiper la de hoy? No porque el... Pero sí tenés los elementos para tener una hiper. ¿La del 89 o la...? No, a ver. Primero que las hiperinflaciones modernas no son de las magnitudes. Vos señalabas, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín, 3.000 en el IPC. Pero en mayoristas... Era 4.000. Era como 5.000. Sí, sí. Claro. Entonces, en ese contexto, vamos a ver que están dadas todas las condiciones para eso. Milay, por suerte, no se mete en temas de roñosos y garrapatudos. Estos sujetos marginales deberían estar tras las rejas. Javier no le tiene que responder. La justicia tendría que.